La denuncia de que yo he trabajado, señor periodista, que al respeto se merece usted, he trabajado desde 2005 hasta 2014, y ahí yo caí enfermo, de la cabeza me caía, de mi casa, de Arreglando, y me fui a Lima, estuve en Valdistán, y ahora he venido desde ese tiempo que ya me he estado cancelando, desde 2015 me he estado cancelando a la gente, y a mí no me quieren cancelar, he hablado con el gerente Millar, y he hablado con la madre Juanita, y la madre Juanita tampoco dice que no, que no, que yo, pero la madre Juanita, yo tengo ya 71 años, que en ningún sitio me van a dar trabajo, no, mijo, y no, que aquí no vaya a buscar trabajo, ¿Cómo es una madre tan, que es madre? ¿Cómo no tiene compasión de uno que uno tiene ya 71 años, yo decirle que por lo menos, y si me reconocen algo, no me quieren reconocer nada en mi tiempo de servicio. ¿Cuánto le deben? ¿Cuánto le deberían pagar? Ya, depende de ellos, depende, dice la doctora de acá, de este, pues, de la Zona Fil, de la Zona Fil, ya dice que ella, ella es el que, ¿cómo será? me dice, pues, yo no tengo, no tengo abogado, pues, ella nomás de la... Ajá, ¿y cuándo ya ha denunciado este hecho? Ya, esto yo tengo como tres meses ya. ¿Qué le está pidiendo usted a la CAF? Yo nomás mi cancelación, ya que... Ya conforme le, lo que... Para poder pagar a lo que debo acá en el municipio, me han cerrado el agua, también, yo quisiera eso, que tengan mis circos, ya, de mí, yo no tengo otro trabajo, pues, me han querido otro trabajo, yo soy conocido acá, el juego pelota, pero... Me han recibido, pero el ingeniero me dice, ¿por qué lo recibe? Si yo ya tiene 71 años, ya no, no me quieren dar ningún sitio, por eso quiero, quiero que tengan compasión de uno, que me reconozcan, que haya algo, yo no pido con fama, les, que tengan compasión de uno. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Jorge Zulca Santiago, que es el señor periodista, que al respeto se le merece a usted. ¿En qué trabajaba usted en el ACA? Yo trabajaba, yo trabajaba ahí, cuando recién el padre Juanita, en el 90, yo he trabajado de... ¿De qué? De Girón-Ica, hasta el Camino Real, desde el Camino Real, un poco de acá, y hasta San Miguel, ¿De qué trabajaba? Llenando el canal, un canal que dice, de P, he trabajado en Santana, en la parroca Santana, he trabajado ahí, haciendo la parroca P, y después he trabajado en el mismo, de la parroca, de Pepeto-Socorro, también en la Cofa, en el Salón Juvenil, en el patio, también llenando, en concreto, tirando palana, de los gringos, ya, de los gringos cuando mandaban plata, también ayuda, trabajan construcción civil, así, después haciendo ranchos, todas esas cosas, antes había bastante trabajo, si tú ser el padre Juanita, a veces pagaba, y no había ese tiempo, y ahora, no quieren reconocer, yo que tenga, que tengan compasión, eso es lo que yo quiero. Gracias.